Según José Félix Díaz, el delantero del Borussia Dortmund, Moukoko, es uno de los jugadores que más llama la atención en el Real Madrid ya que es bastante joven, lleva bastante tiempo en el Dortmund destacando, aunque la temporada pasada tuvo una lesión bastante grave pero bueno, es un delantero que promete bastante y que en el Real Madrid llama bastante la atención y llevan siguiéndolo bastante tiempo así que veremos a ver si se acaban lanzando por su fichaje, pero es una de las opciones que más suena la delantera y tampoco sería un fichaje excesivamente caro, podría salir por unos 20 millones aproximadamente según comentan desde Alemania y es un fichaje que yo creo que si en el Real Madrid tienen claro que puede tener futuro, estaría bastante bien y si sale mal tampoco serían tantas pérdidas, como si fichas a lo mejor a un Blauich o a un delantero que te vaya a costar 70, 80, 90 millones yo creo que es bastante más arriesgado y que como Moukoko de momento el Madrid podría ir tirando como delantero suplente y ya se vería si tiene nivel para jugar en el Real Madrid o no, pero es un delantero que promete bastante el Real Madrid lo tiene en la agenda y podrían lanzarse a por su fichaje en el próximo mercado o en este mismo según comentó José Félix Díaz ¡Gracias!